¡Hola! ¿Cómo están? Soy Missy Liane y bienvenido a más una clase de Biblia. Hoy vamos a aprender una hermosa historia del libro más precioso que existe, la Biblia. ¿Sabes lo que es una carta? Carta es un mensaje escrito que una persona envía a una otra persona. Y hoy aprenderemos sobre una persona llamada Pablo. El apóstol Pablo, él escribió una carta a un joven llamado Timoteo. Cuando se escribe una carta, aquel que escribe, que envía la carta, es llamado de remitente. Y aquel que recibe es el receptor. El contenido de la carta es el mensaje. Las cartas no están divididas en capítulo, tampoco en versículo. Pero en la Biblia sí están divididas de esa manera. Es para que podamos encontrar mejor una referencia bíblica. Cuando alguien nos dice vamos a leer en la carta de o en la carta a alguien. Y esa es la mejor manera de leer las cartas bíblicas. Leerla de comienzo a fin. Esa es la mejor manera para que podamos comprender las cartas. Imagínate si recibes una carta y lees un pedacito hoy, otro pedazo, de aquí a un mes, podrás aprender con esos textos. Pero para que comprendas muy bien, debes leerla de comienzo a fin. Por eso es bueno que puedas dedicar un tiempo específico, un tiempo de calidad, para que puedas leer las cartas. Pablo escribió muchas cartas. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos un grupo de cartas que son llamadas de cartas paulinas. Porque son las cartas que el apóstol Pablo escribió. Escribió a los romanos, a los corintios, escribió dos cartas a los corintios. Escribió a los gálatas, a los efecios, filipenses, colosenses. Dos cartas ha escrito el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dos cartas a Timoteo. También escribió a Tito y Filemón. Son llamadas de cartas paulinas. Cuando Pablo escribió las cartas a Timoteo, Pablo estaba por segunda vez en la prisión. Pero no era una prisión domiciliaria, una prisión tranquila en su casa. No. Era una mazmorra, un lugar frío. Pablo estaba lejos de sus amigos y de las personas que podían cuidarlo, visitarlo. Pablo le escribe a Timoteo. Y Timoteo era un joven todavía. ¿Y sabes qué hace Pablo? Pablo, a pesar de que estaba en un lugar tan terrible, tan horrible para que una persona esté, Pablo estaba motivando a Timoteo a continuar firme en su fe, a no desistir, a no abandonar la fe, a no ser cobarde, sino a tener valor. Incluso a no tener vergüenza de Pablo porque él estaba preso por causa del Evangelio. En la segunda carta que él escribe a Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 5 nos dice, No te avergüenzas de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Qué hermoso! Pablo estaba en la prisión, pero él estaba animando a Timoteo a continuar firme en la fe. Y hay algo más también hermoso en esta carta de Pablo. Pablo menciona la fe que hay, la confianza que hay en la abuela de Timoteo, Loida, como también la que hay en su mamá, Eunice. Y él dice, Estoy seguro que esta confianza también hay en ti. ¿Por qué? Porque la abuelita de Timoteo, ella obedeció lo que dice la palabra de Dios, que los padres deben enseñar a sus hijos los estatutos, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Ella le enseñó a su hija Eunice. Eunice era una judía creyente. Esto lo sabemos por Hechos capítulo 16 y versículo 1. Es probable que la abuelita también le enseñaba a Timoteo y ayudaba a su mamá a enseñarle la palabra de Dios. Cuán importante es que nosotros los padres podamos enseñar a nuestros hijos. Esta es una responsabilidad nuestra que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Y hay que pasar estas enseñanzas de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a sus hijos. Debemos continuar enseñando la palabra de Dios para que los valores y los principios bíblicos no se pierdan. Qué lindas enseñanzas nosotros tenemos sobre animar a nuestros hermanos en la fe a continuar en firmes y también a que los padres puedan enseñar a sus hijos. Ahora, hijos, hay un mensaje importante para ti. Esta es una orejita, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice atrás? Dice, estar atentos y oír mi voz, atender y oír mi dicho. Isaías capítulo 28 y versículo 23. ¿Qué es lo que nos dicen Isaías? Que debemos estar atentos a la voz de Dios, oír su voz y atender. O sea, debemos oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, los niños que ya saben leer. Pero además de eso, debemos estar atentos, debemos obedecer, debemos traer a la memoria lo que la palabra de Dios nos enseña y colocarla en práctica. La palabra de Dios es un libro singular, un libro que no hay otro igual. Es un libro que nos enseña, un libro que al leerlo podemos ser transformados. Las vidas pueden ser transformadas. Tu familia puede ser transformada por medio de esta palabra, porque esta palabra es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder, poder para salvar, poder para transformar, poder para animar. Para corregir, poder para llevarnos a un camino que nos guía a la vida eterna. No dejemos de leer la palabra de Dios, de enseñar a nuestros hijos, de animar a los otros con la palabra. No dejemos de practicar la palabra. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase de Biblia. ¡Chao! ¡Qué bueno que nos acompañaste hasta el final! Si te gustó este video, danos un like, comenta. Si no eres suscrito, ¡suscríbete! Y mira el próximo video, que es el TED Bíblico de esta lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!